le billet murphy por fin enseña su cara a los seguidores después de seis semanas de hacer de cinco operaciones estéticas para transformar su rostro en uno soñado el joven finalmente mostró el antes y el después del proceso ahora que bajó la hinchazón y los moretones el resultado es impresionante le había ido compartiendo el proceso poco a poco sin esconder en ningún momento los dolores malestares e inconvenientes de un paso tan significativo para su rostro encantado de la vida con el resultado así lo presumió en sus redes sociales para la gente que no lo sepa los procedimientos que me hice fueron un estiramiento total de la cara un levantamiento de cejas extracción de grasa de los cachetes una lipo en la barbilla y una revisión de la cicatriz explicó aunque no es la primera vez que pasa por quirófano nunca antes había hecho algo tan extremo como lo que vivió el pasado 14 de julio cuando empezó toda la aventura le vi es toda una estrella en tiktok donde rosa los 6 millones de seguidores desde esa plataforma ha contado todo con lujo de detalles por medio de vídeos e imágenes sensibles que sus fans han visto de principio a fin el joven acaba de celebrar su cumpleaños con este nuevo look para él el mejor regalo en este nuevo año que estrena el mejor regalo en este nuevo look para él Gracias por ver el video.